Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsi de Cremofama y estoy acá para ver si entienden de una puta vez que si me hablan, o sea, si comentan, me dicen agrégame y estas cosas Y no se conectan los fucking juegos, yo no los puedo agregar al gremio Y hago esto porque básicamente estoy tratando de contestar los mensajes de YouTube, pero no sé qué mierda le pasa a YouTube Se volvió loco y no me deja contestar los mensajes Otra cosa, edité la descripción y para todos aquellos que hayan pasado totalmente la descripción y leyeron ahí también aclaro que tienen que entrar y mandarme un mensaje privado a Arague Como está escrito debajo en la descripción, por favor leanla O si no a TheSoratank, que son los dos PJs que siempre están conectados, Arague y TheSoratank Acuérdense de eso y por favor, entren en el juego Si no, si no pueden entrar ahora, agréguenme y háblenme cuando esté conectado, básicamente En fin, eso es todo por este video cortito, pero lo tenía que hacer porque de otra manera no puedo comunicar Podría también ir a la página de Facebook, pero no todos están en la página de Facebook También hagan eso, o sea, vayan al link que tienen debajo Porque también les voy a dejar el link para que entren al canal de Curse, que cree, si no lo tienen, descarguenlo Es un programa parecido a Skype o a WriteCal o estos programas de chat de voz, está muy bueno No ocupa mucha memoria ni muchos recursos y es lo que vamos a utilizar para poder estar en contacto Curse tiene canales de voz y canales de chat, así que no se preocupen si no tienen micrófono O si no pueden hablar, básicamente por el micrófono que no pasa nada Es simplemente para que estemos en contacto y para a futuro, si queremos grabar algo entre todos los del gremio Tengamos un lugar donde poder encontrarnos sin tener que estar haciendo tanto quilombo En fin, les voy a dejar también abajo en la descripción el link para que entren al canal de Curse Ya les digo, también les voy a dejar el link ya de paso para que se descarguen Curse Ya les digo, o sea, si pueden, entren y si no pueden, qué sé yo, comenten O aunque sea, conectense al puto juego y hablenme porque si no, no los puedo agregar En fin, bye gente, nos vemos en el próximo video, adiós